Eteni Longondo, ministro de la Salud de la República Democrática del Congo, informó hoy que la epidemia de ébola resurgió en la norteña provincia de Ecuador, de acuerdo a los estudios del Instituto de Investigación Biomédica. Se realizaron estudios a cuatro fallecidos que este fin de semana mostraron que eran positivos a ébola, lo que amplía la preocupación a otras regiones que están conectadas por un río, por lo que se mantendrá la observación epidemiológica. Longondo aseguró que se enviará vacuna y medicamentos para las personas en las que se identifiquen nuevos contagios y prevenir una nueva expansión, aunque afirmó que la provincia ya tiene recursos suficientes para evitarla. La región del Ecuador fue una de las afectadas por la pandemia durante 2018, cuando causó 36 decesos y 21 personas sobrevivieron. En julio del mismo año se dio por concluida, de acuerdo con Actualité Congo.